Niña, mi linda niña, tus catorce años son el marco de tu imagen Tienes la boca dulce, la piel inquieta, buscando amor Niña, no desesperes, no corras prisa como todas las mujeres Piensa que apenas ves, la bugamilla que está en un botón Niña, niña, no hagas marchitar tu primavera Niña, niña, llena de inquietudes y quimeras Deja correr el tiempo, tan libre como es el viento Pronto llegará el amor deseado y verás que no es pecado Darle fruto a tu vivir Esta canción es un mensaje de amor para todas aquellas niñas bonitas Para que no tengan prisa por vivir Porque por ahí, hay muchas florecitas hermosas Pero marchitas antes del tiempo Y con un bebé en su regazo Niña, cuídate, todo viene en su tiempo de ser Niña, niña, piensa que la vida es un segundo Ríe, 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 ya después harás tu propio mundo Deja correr el tiempo, tan libre como es el viento Pronto, pronto llegará el amor deseado Y verás que no es pecado darle fruto a tu vivir